¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a Mejores Tienes Todo el Territorio Europeo Supernacional solo Muy buenas amigos y amigas, estamos hoy con la amiga Raquel que viene a presentarnos su Kickstarter de la segunda edición de Frostgrave ¡Cuidado! No es poco de pavo, ¿eh? Qué bueno que ya la conocéis porque debe ser como la tercera o cuarta vez por lo menos, ¿no? Que estás aquí Mínimo, mínimo así Y encantada siempre de estar aquí Lo mismo digo, Raquel, siempre muy interesante todos los juegos que publicáis Y hablar de ellos, por supuesto Y jugarlos ya cuando se den Ya, ya, jugarlos ya veremos porque se nos acumulan los hobbies Muy buenas, Edator, ¿cómo estás? Muy buenas, Sergio, muy buenas, Logan, ¿cómo estamos? Kixano, ¿qué tal Kraken? Y Obieru, muy buenas Y Carcaj, este Carcaj, tío, tenemos que hablar Menos que estoy hecho un borracho Que nos quieres ser los más ricos del cementerio totalmente Totalmente, porque este Kickstarter, ¡cuidado! Pues, pues no sé Ahora que estaba diciendo este Kickstarter, ¡cuidado! Pues si quieres empezar ya Ya hablarnos de él Y así es lo que hacemos preguntas A todos los del chat ¿Por dónde empiezo? Porque es Frostgrave, ¿no? Bueno, a mí ya Los que me habéis visto antes por aquí Yo suelo traer juegos de escaramuzas Entonces, evidentemente Venía a traer otro juego de escaramuzas Además, también del mismo autor Que los dos últimos proyectos Joseph Maculo Que es el autor de Stargrave Y de exploradores de las profundidades sombrías Pues Frostgrave es el papá de esos juegos ¿Vale? Fue el primer wargame de Joseph Es un wargame de escaramuzas Bandas pequeñitas Máximo de 10 miniaturas De fantasía En el que tú llevas a un mago Llevas a un mago Tienes un aprendiz Perdona, ¿me podéis confirmar que el audio esté bien? Porque me jodería que luego Todo esto que estás explicando No quedase bien Si los que estáis por ahí Porque siempre tengo un poco de problemas con el audio Si alguien me puede confirmar Que se oye bien a Raquel Sobre todo ¿Me se oye? Va, Bene Muchas gracias, Obiero Y muy buena en Navarro Perdona, Raquel No, no, no Mejor Genial Muchas gracias, Bolivian Cordor Y gracias por la suscripción Ya está, perdón Pues No, no, tranquilo Tú como si estuvieras en tu casa Muchas gracias Pues eso Tú vas a llevar un mago Y un aprendiz Y contratas una banda de soldados De refuerzo ¿De qué va? Pues Sobre todo va de magia Pero de magia no solo en tu banda Y lo que tú utilizas Sino también del entorno Te vas a internar en una ciudad En busca de restos de magia ancestral ¿Qué tipo de restos? Bueno, pues Te vas a intentar Adentrar en las ruinas de una ciudad helada Que recibía el nombre de Feldstad Hace cientos de años Y ahora recibe el nombre de Frostgrave Que es tumba helada Era el epicentro de la magia En un momento en el que El poder estaba en todo su auge Se conseguían maravillas Que ahora no se pueden ni soñar Pero algo salió Muy, muy, muy mal Y se congeló toda la ciudad Con todo lo que había dentro Han pasado cientos de años Y lo que se había convertido En una leyenda Se ha descubierto Que se basaba en una realidad Porque se empiezan a ver las ruinas Entonces, claro Pues todos los magos Como locos allí A ver A conseguir pergaminos Manuscritos Libros de hechizos Objetos de gran poder Todos los secretos Que puedan encontrar Encuentran secretos Sí, también encuentran Cosas horrendas Que han estado congeladas allí Y ahora Campan a sus anchas Por eso lo de tumba helada Y por eso lo de Tener hasta ocho soldados contigo Porque solo con tus hechizos No vas a sobrevivir Y a los soldados Ya te dice yo Se te va a ser Que cariño no les cojas ¿Vale? Se puede jugar Como una partida normal Pero tiene todo su jugo En las campañas En la campaña En la campaña Pues tú vas evolucionando A tu mago Y a tu aprendiz Tu aprendiz Avanza al mismo ritmo que tú Conoce los mismos hechizos que tú Pero Tiene más dificultad Para lanzarlo Porque es más torpe Es un poco novatillo Y le cuesta más Conseguir lanzarlo con éxito Entonces pues tiene una dificultad Añadida A la dificultad De lanzamiento De cada hechizo Jugamos con un dado de 20 Simplemente hay que superar Una tirada ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? La base Esto es muy chulo Del modo campaña Y es que tú Pues te atrincheras allí En Felstad Te instalas Y escoges Pues un sitio Que esté Medio apañado Donde Que no se te vaya a caer El techo encima y tal Entonces puede ser Por ejemplo Una biblioteca Puede ser una licorería En la biblioteca Además de que Tienes la facilidad Tienes un bonificador Cuando lanzas hechizos Porque tienes acceso A manuscritos y tal Luego entre partidas Tienes una tirada Para Con una probabilidad De conseguir Un hechizo Un pergamino Para conocer un hechizo nuevo Que no conocías Eso es una Una ventaja añadida Que tienes Respecto a otras bandas Los que viven En la licorería Por ejemplo Aparte de De las ventajas Que tienen Durante la partida Entre Entre partidas Venden El licor Que les sobra Y tienen más Más dinero Para contratar O equipar A los soldados O al mago Y demás Hay diferentes tipos De bases Y dependiendo Del tipo de base Que escojas Pues tendrás Unos beneficios Otro Los magos Hay 10 escuelas De magia Dependiendo Pues del tipo De escuela de magia Del alineamiento Más o menos Que tenga Con la magia Tu mago Tendrá Una facilidad Para lanzar Un tipo De hechizos Por ejemplo Pues está El cronomante Que ahí podéis deducir Por lo de cronomante Estamos hablando Del tiempo De pausas De acelerar El necromante Esos señores Que se dedican A revivir A los muertos Y esas cositas Los buenos Sí Entonces Pues eso Tienes todos los perfiles En las diferentes casas Y cada mago Va a tener Unos hechizos De inicio Que serán Varios de su casa Varios De una casa Que sea aliada De otras Que sean neutrales Y de otras Que sean opuestas ¿Y por qué están Clasificadas Las casas entre sí? Porque de tu casa Lanzas los hechizos De forma natural Que los conoces Y tienen la dificultad Que tienen Y ya está De las casas aliadas De las escuelas aliadas Tienes una dificultad añadida Porque de tu escuela No son Sí que son aliados Entonces lo conoces bien Además El tipo de magia que hacen Se parece mucho A la de tu escuela Pero tienes una dificultad añadida De las opuestas Vas a tener Una dificultad más grande Pero tienes acceso A todos los hechizos Hay 80 hechizos En el libro básico Y puedes escoger Entre esos 80 hechizos Es una barbaridad Me acuerdo Que me gustaba mucho También De la edición anterior Que seguro que está ahora El brujo La bruja Que no es el típico brujo Que Que ves en Otros videojuegos Otros juegos Sino que es un brujo De la naturaleza Un rollo Voodoo Me gustó mucho Bueno luego había otro Que era más rollo Voodoo Creo Si hay un poco Más rollo Chamán Más rollo Druida Están Todas las casas Representan Todos estos tipos de magos El invocador Y tal Están En las diferentes casas Los tenéis representados Y lo que os digo Podéis haceros El de un tipo Con matices De otro Y que siempre intente Ir avanzando Entre esas dos casas Dependiendo del tipo De juego Que quieras Vale Dice Kixano Que él hace Que hace sus viajes Dependiendo de La arquitectura Urbanismo Y gastronomía Que tal Se come en Frostgrave Frío Se come frío Se come frío ¿No? Esto es muy refrescante Es Como lo diría Que deja helado Hay comida Muy exótica Porque hay criaturas Que no imaginarías Claro Puedes hacerte Filetes de De No sé qué De todo tipo De criaturas También Si te gusta Eso de hacer Caldito Con los huesos De los esqueletos Se te cruza Uno por ahí Se te cruza Sí, sí Yo he jugado Un par de partidas No he jugado En campaña Y me gustaría mucho Pero Me acuerdo que En una de las partidas Se nos llenó Todo el esqueleto De esqueletos Porque tú juegas Contra otra persona Pero Hay una guía hecha Que te van saliendo esqueletos Te pueden salir esqueletos Y Van contra Claro Depende del escenario Que juegues Pues te 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 tienen preparadas Unas sorpresas O otras O pueden ser criaturas O pueden ser Algo tóxico Que haya por allí O Temblores Rayos Cualquier cosa No son solo criaturas Que además Hay un bestiario Muy completo Y hay una variedad Muy amplia De criaturas Desagradables Que te puedas encontrar O sea También Puede haber Hechizos de poder En el sitio Al que intentas Acceder O al intentar Abrir Un cofre O alguna cosa así Tienen muchas Muchas cosas Y luego Aparte del escenario En sí Los eventos Aleatorios Es completito Si se le llama Tumba helada Es porque Mucha gente viva No sale de allí Y bueno La segunda edición Que supongo Será la duda De qué diferencias hay Me merece la pena Para empezar Vamos a hablar Por volumen 124 páginas En la primera edición 222 páginas La segunda Flipa Es casi el doble Son 100 páginas Son 100 páginas De trasfondo Reglas Bueno Para empezar El básico Trae 10 escenarios Que se pueden jugar En modo campaña ¿No? Pues Este básico Trae esos 10 escenarios Que son De iniciación Para que vayas rodando Te crees tu mago Y vayas rodando Vayas subiendo De nivel Evolucionándolo Y tal Y luego hay 10 escenarios más En total Hay 20 El doble Son muchas partidas Muchas horas de juego Porque además Los escenarios Son rejugables Lo que decíamos Va a depender De contra quién lo juegues Y de los eventos aleatorios Que surjan En el escenario Nunca va a haber Dos partidas iguales Pues Eso Esos 10 escenarios nuevos Son de un nivel Una dificultad Superior ¿Vale? No los puedes jugar Si no has jugado antes Vale Porque no vas a sobrevivir Son el hard mode De los videojuegos ¿No? El modo 10 Sí Sí Vale Qué bueno Luego además Se han revisado Todos los hechizos Había Es muy original ¿No? Porque no hay No conozco ningún juego Que sea así En plan Están estos escenarios Y luego juegan Los avanzados ¿Vale? Conozco Lo típico de los juegos Vale Reglas avanzadas Y tal No, no Pero estos escenarios Cuidado Estos son los chungos Además es que Joseph Los escenarios en general En general Te suele dar también Una regla De si lo quieres hacer En modo más Como por ejemplo En Exploradores Lo tenéis Los que lo hayáis leído El escenario Se puede jugar En modo normal Y si lo quieres Más difícil todavía Añade esto y esto Pues sí Estas opciones existen Qué guay Y además Lo que te digo Todos estos escenarios Nuevos Son más complejos Te van a dar mucha chicha El que ya haya jugado Los 10 primeros Esto no tiene nada para mí Tiene mucho para ti Y lo vas a disfrutar mucho Aparte los cambios en las reglas Son cambios muy sencillos Porque se ha dedicado A simplificar cosas A evitar el culodurismo ¿Vale? Aquella regla Que nosotros manipulábamos Un poquito Cortada afuera No Esto no Esto es así Y ya Y no os compliquéis Lo has simplificado Para que sea igual de divertido Para los dos Que están en la mesa Claro No que uno se dé un paseo Y el otro lo vea desfilar ¿No? Luego por ejemplo Había De los 80 hechizos Había 20 Que no los cogía nadie nunca Dos por cada escuela Porque no tenían Fuste No te servían para nada Y entonces la gente Claro Y luego había otros Que los cogía todo el mundo Sí o sí Pues Ha quitado los que no funcionaban Ha puesto unos nuevos Mucho más ajustados O ha arreglado Aquellos que no acababan de funcionar Dependiendo del problema que tenían También ha ajustado Aquellos que se pasaban un poquito Y lo ha equilibrado todo mucho Para que haya Ese duelo de magia Sea real Que haya una ida Y una vuelta constante Y nunca esté claro Quién va a ganar Hasta que Que se decidan la mesa Qué bueno Aprovecho para saludar A Ammon Cat Miniaturas Y a todos los que me dicen De Ammon Cat Miniaturas Muchas gracias por Por esa pedazo de raid Y Y nada Estamos con Raquel Que nos está explicando El juego de Frostgrave Segunda edición Y luego nos explicará El Kickstarter Que está actualmente en marcha Como he comentado Es un juego competitivo Se puede jugar A dos jugadores O más Para más jugadores Pues simplemente Ampliamos un poco más El escenario Las mesas Pues son de 60 80 3-4 jugadores En una de 90 Juegan bien Amar Cuanto más pequeña Es la mesa Menos espacio hay Más rápidas Son las partidas Más rápidas Y más sangrientas Pero Pero bueno Se juegan O sea Si tú quieres Una partida rápida Sangrienta Pues lo que tienes que hacer Es Reducir el espacio De juego Que te hice De inicio Lo reduces un poco Y sabes Que va a haber mucho más Necesitas mucha cobertura Porque claro Los hechizos Muchos son por línea de visión Y demás Se necesita bastante escenografía ¿No? Sí Entonces Mucha escenografía Joseph te lo dice Y te invita No tienes escenografía Como si le pones cajas Claro O te compras unos bloques De construcción De legos Y haces muritos Con legos Y te pones Pero que haya cobertura Tú no te preocupes Que te quieres hacer Una escenografía muy chula Guay Que no No te compliques Que haya unas barreras visuales Y ya está O sea El juego te invita mucho A que empieces a jugar Desde ya A que no tengas que esperar A tener Todo chulísimo Y todo preparado Que juegues Con lo que tengas en casa Que a nosotros Pues siempre Nos gusta Sí Es un poco Tenerlo todo personalizado Y Sí Pero también es como Pero que no Un poco la filosofía De los juegos Que publicáis vosotros Que De jugar un poco Con lo que tienes en casa Y Con las miniaturas Y escenografía También Y demás Exacto Si tienes miniaturas De fantasy Son totalmente compatibles El juego está escrito Que de base Son todos humanos Humanos O humanoides Tú puedes jugar un elfo O puedes jugar un elano No va a haber Ninguna diferencia Por la raza O sea Va a tener las mismas habilidades Lo vas a poder jugar Exactamente igual Lo único que Pues si es un enano Va a ser más bajito Va a tener menos problemas De cobertura Va a tener más problemas De visión Claro Claro Esto va así Si Si Llevas uno Claro Entonces Se equilibra solo El tamaño de la miniatura Al final Pues te da tanto beneficio Como te perjudica Entonces Mientras sean de la misma escala Te da esa libertad Te recomienda Que esté representado Exactamente Lo que lleva Para que no haya problemas Pero eso Te da toda la libertad Del mundo Y Y bueno Para jugar Necesitas El manual Algo para medir En pulgadas Un lápiz La hoja De la banda Y un dado De 20 No necesitas Nada más En la mesa Pues con cosas Para poner por medio O sea Sabes que no Eso es El Los Ah bueno Espera que Que fixando Te preguntaba Supongo que habrás jugado Alguna Que otra Esta edición Cuéntanos Alguna anécdota Para entrar en el Ice Mod Del juego Que es el Ice Mod Disculpa mi ignorancia Y la mía Anécdota personal Ojo eh Fixano Va ahí Hace Si si Entiendo que cada escenario Te dice Que escenografía Poner Y también el tamaño O el tamaño Es un poco Lo que El escenario Te dice Más o menos La superficie Que necesitas Y de escenografía Te lo indica Por ejemplo Pues hay un escenario Que es una sala Con columnas Y necesitas Seis columnas Pues seis columnas Vale Pero luego te dice Que pongas ruinas Desperdigadas Por ahí No te dice exactamente Cuanto O sea Eres tú El que Además siempre lo dice Que estéis de acuerdo Los dos Preparando la mesa O se la prepara uno Antes de empezar El otro La supervise Y se muestre De acuerdo En cómo está Vale Os ponéis de acuerdo ¿Os parece que hay bastante cobertura? Bien Que os parece que no Le queréis añadir más Entonces Si tiene De escenografía Unos elementos Que forman parte De lo que es El escenario Y los objetivos Pero no No te dice exactamente Pues necesitas Un templo No Vale Vale Está guay Dice Que Xano Que entrar En el rollo Pero Ha querido Ha querido Ambientarlo En En Frostgrave Y pues Pues ha puesto Aismo Hostia Mientras Aguiar Muchísimas gracias Pues a pedazo de Riot Y bienvenidos Y bienvenidos Sabes que Vente Parte de Aguiar Lo mismo Estamos con Raquel De HT Publisher Que nos está Presentando Frostgrave Segunda edición Y luego nos hablará Del Kickstarter Que está actualmente Abierto En marcha Pues Tengo una anécdota Que no sé Si os va A ayudar O no Metí un perrete Porque puedes Meter Un perro De guerra Un perro Yo metí un perrete Cookie Porque me gusta Que sean cookies Y ya está Y a mi maga Le apetecía Que fuera cookie El perrete Pues el perrete cookie Se cargó Más esqueletos De lo que se había Cargado nadie Estábamos todos Luchando por nuestra vida Claro Y va por los huesos Y estaba ahí El pequinés Con la cabeza Algodorosa Porque además Es una miniatura De pequinés Que está El cuerpecillo Superflaco Rapado Con la bolita La bolita En la cola Y en las paticas Y sabes Y sabes En los caballeros De la mesa cuadrada El conejo Asesino Ese blanco ¿Has visto La película? Sí Vale El conejo Ese Que se los carga Todo Dice Oh que bonito Lo mismo Que bueno Y luego tiraba el dado Con la maga Y parecía manca No le salía nada Estaba allí el perrillo Y claro Era una partida De varios jugadores Éramos tres Los otros dos Era un odio Visceral Al perro ¿Sabes? Al perro patada ¿Sabes? Porque es un perro patada Es un bicho Que le das una patada Y pues no Cualquier Se acercaba al bicho Y son estas cosas Maravillosas Que pasan En los wargames ¿No? Y sobre todo en estos Que tienen un componente De rol Tan Tan marcado ¿No? Le puse una casita Porque le puedes poner Una casita del perro Luego cuando Hostia que bueno Que también te da unos beneficios Pues Yo tenía pensado Hacer otra cosa Pero se mereció Su casita O sea Fue terminar esa partida Y fue Te voy a poner tu casita Que bueno Te pregunta Bolivian Cóndor Si se hacen envíos A Latinoamérica Se hacen envíos A todo el mundo Los envíos A España Península Baleares Ceuta Melilla Son de 5 euros Y los envíos Al resto del mundo Son de 15 euros Tenemos algunos clientes En Latinoamérica Y normalmente No tenemos problemas Con los envíos Si que en algunos sitios Igual tarda un poco más Porque se retrasan Por aduanas Y demás Pero en general Están llegando muy bien Y sin ningún problema Mola Pues mira Worldwide Y si no Pues tienes la opción Del pack digital Claro Y nuestros PDF Llevan capas Me gusta decirlo mucho Porque Luego puedes utilizar Marcadores Para hacer una búsqueda rápida Y demás Para consultar algo Muy puntual Pues lo puedes buscar En el PDF Pues marcar cositas Para tener la referencia Localizada Luego si quieres imprimirte Tu propio escenario Lo puedes hacer Con la maqueta original Porque la capa del texto Es distinta De la capa de la ilustración Entonces ocultas la del texto Y tienes limpia La capa de la ilustración Del formato Y puedes hacerte Tu propio material Fanmake Con el formato oficial O si quieres imprimirte Parte del reglamento Para tenerlo en papel Para consultar y tal Le puedes quitar La capa del fondo Y de las ilustraciones Y tal Y ahorras tinta En la impresión Se ve mucho más claro Porque ya sabes Que como tiene una textura La página Igual al imprimir En blanco y negro Queda un gris Ahí Que no Que no te permite Leer muy bien Pues le puedes quitar Eso Y también Damos los archivos En EPUB Y MOBI Que son dos formatos digitales Uno es para Leerlo en ebooks Y el otro Pues tiene menos peso Y entonces cuando lo lees En el móvil La tablet y tal Tiene menos peso Que un PDF Y lo puedes consultar Mucho mejor Tarda menos en cargar Eso si compras La edición física También te llega La digital La edición digital Va de regalo Dentro de los físicos Y si compras la digital Pues eso Tienes esos tres formatos Si La verdad es que Dejanlo en capas Es la hostia Que Xano lo resalta Y totalmente Si Es que Nuestros libros Tienen capas Como Como Y las cebollas Porque hacen llorar O También También No lo voy a negar Si te dicen Que no te encariñes Con los soldados Cierto Tengo algún amigo Que no les pone Ni nombre Es que es Uno Dos Tres Y ya Si han sobrevivido A varias partidas Y demás Pues igual Venga Te has ganado un nombre Y le pone un nombre Basándose en su hazaña Más importante Y tal Que bueno Y en esa muere Y en esa A la que le pone nombre Muere seguro Alguna vez ha sucedido O se queda O se queda mutilado Hostia De forma que No merece la pena Seguir llevando Que ya no va Lo despides Sin indemnización Ni nada Y te buscas otro Si si Y entiendo que No necesitas La primera edición Para jugar No La segunda No la necesitas Sustituye totalmente Y renueva Y añade Si Y luego tenemos Esto Que es un suplemento O Hildur Que Lo Lo lanzamos En la misma campaña Es un suplemento De primera Pero no pasa nada Porque todo el material De primera edición Es compatible Con la segunda Tiene unas páginas El libro Al final Con un par de párrafos Donde te indica Que tienes que modificar De cada suplemento De primera Para hacerlo compatible Con la segunda Hostia Super sencillito Vale Y todo Todo el material Es compatible Claro Porque tiene un huevo De suplementos Frostgrade Pues 8 9 La tiene unos poquitos Si Si Pues todo ese material Es jugable Sin ningún problema Y por qué he elegido Esta campaña Porque es una campaña En modo cooperativo O solitario Tenemos Es un juego competitivo Pues esto lo puedes jugar Solo en tu casa O con amigos Pero sin pegarte con ellos Tiene las dos opciones Además Son 10 escenarios Además En el libro Jobsev te explica Cómo ha generado Esos escenarios En solitario Para que tú Puedas generar Tus propios escenarios En solitario O incluso adaptar Los escenarios Que son en competitivo Adaptarlos a solitario O a cooperativo Qué interesante Qué interesante esto Es una herramienta Pues muy chula Recientemente Y lamentablemente Hemos visto Que era necesario Poder jugar solo en casa Claro Y bueno Y yo sé Que nos da las herramientas Para tenerlo Bien traducido Entonces pues Tienes el básico 222 páginas Tienes este 98 páginas 320 páginas Por 60 euros Joder El básico es tapadura El suplemento es en rústica En formato letter americano Que es un poquito más bajito Que la 4 Y casi tan ancho Como la 4 A todo color Buenas calidades Por las de siempre Ya las conocéis 60 euros 30 escenarios Y podéis jugarlo En competitivo En cooperativo O en solitario Además del reglamento completo Todos los El listado de hechizos El cómo generar tu banda Y demás El bestiario O sea Un montón de material Puedes jugar esos escenarios En pues Creo que has dicho que sí ¿No? Que puedes adaptar Los del libro base De competitivo A jugarlos en solitario Se puede No está pensado Para que lo hagas Pero sí Está pensado Para que puedas hacerlo Vale Ya que estamos hablando Del kickstarter Y ya empiezan a preguntar Voy a poner el kickstarter Aquí en pantalla Porque ahora Solo se nos veía Nuestros objetos Y Paso el enlace Y mientras Gaijin te preguntaba Si es similar a Morghen O si tiene algo que ver No sé si Eh Si es similar En el sentido de De campaña De una catástrofe En ese caso Fue un meteorito En este caso Es una gran helada Tiene el modo campaña En Morghen Pues por ejemplo También El que quedaba inconsciente No tenía por qué morir Sino que tú Pues tirabas de la tabla Y veías Si se había quedado tuertos Y manco O cualquier cosa ¿No? Pues en este caso En ese sentido Tiene las similitudes En el sentido De que tú vas A la ciudad a saquear Tiene la misma similitud En Morghen Y vamos a por piedra bruja En este caso Eh Vamos a por tesoros Que pueden ser muchas cosas No es piedra bruja No es solo el enriquecerse Entonces Eh Claro A nivel narrativo Te da muchas más opciones Porque no es solo El El ir a saquear Por hacerte rico O hacerte poderoso Sino que a lo mejor Eh Tú tienes un Un tipo de mago Que su objetivo Es salvar a un familiar Que tiene Que ha sufrido una maldición ¿No? Y necesita un gran objeto De poder Y a lo mejor En Frostgrave Encuentra la solución Y tú vas evolucionando A tu mago Eh Pensando siempre En ese objetivo Que tiene Y Y todas Las misiones Que hace Todas sus evoluciones Son en ese sentido Si lo que quieres Enriquecerse Pues Eh Sin problema Si es un necromante Lo que quieres más poder Para conquistar el mundo También ¿No? Esa es la diferencia Familiar Como en la vida ¿No? Que no solo está la motivación Económica Luego además En Morghen Pues tenías Bandas muy variadas De distintas razas Dependiendo de la raza Y del origen Ahí venía su motivación ¿No? Porque tenías los cazadores De brujas Tenías Mercenarios De Miden En este caso Eh La motivación Se la pones totalmente No viene Con las características Con el tipo De la casa De O sea De la escuela De magia Todo lo construyes tú Luego también Lo que os comentaba Del tema De tener una base Y de Y de ir evolucionando La base Y tal Pues en este caso Le da Si recuerda A mí me encantaba Morghen El sistema también Bueno Al menos En la primera edición Es mucho más Agradecido Que Es el mismo sistema Es el mismo sistema Han pulido Pero sí Han ajustado Algunos valores Pero el sistema En sí Es el mismo Vale Pues genial Muchas gracias Aguiar Por esos 18 mesardos Kraken Y vale Pues voy enseñando Bueno La introducción Del Kickstarter De lo que Nos has hecho tú Ahora Si ahí tenéis Un poquito De la historia Un poco De la historia El libro Que ya nos lo has comentado Son las características Del libro Lo que necesitas Para jugar Sí Te pregunto Kixano Si la traducción Es de Mr. Burrows O lo he soñado Sí Sí Esta edición La ha traducido Jason Jason De Scratch Attacks Ah no jodas Que bueno Sí 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 Qué grande Y la maqueta Corre a cargo De flor De pinceladas De plata Hostia Qué crack Joder Vaya Vaya crack ¿Han visto Qué equipo tengo? Sí Sí No te buscas A cualquiera Hombre Bien Bien Qué crack Joder Pues aún me hace Más ilusión Hostia No lo sabía Vale Esto es La peligrosa oscuridad Es el suplemento Que nos has enseñado ahora Sí Sí Que no lo he comentado Pero además Es un suplemento También De Dungeon ¿Vale? De mazmorras Ah A los que os gusta El mazmorreo Y tal Luego Además Trae su trasfondo Joseph ha justificado Por qué se juega En solitario O en cooperativo Y Y Y el cómo También Lo que decía De poderte hacer escenarios En solitario Puedes hacerte escenarios En mazmorra Vale Te abre ahí Entonces claro Se convierte el juego En un crawler ¿No? En todo lo que tú quieras O sea Ahora Con este material Tienes las opciones Para jugarlo Como quieras Qué pasada Qué pasada De opciones ¿No? Me estoy abrumando un poco Pero Pero bueno Que tampoco Necesitas complicar Te empiezas con el libro Y vas Sí Claro Juegas O a sus suplementos Luego ¿Sabes? No Para el que Que ya conoce Frostgrave Tiene la ventaja De que Le va a dar Muchas opciones Y que Se va a poder Personalizar Lo que quiera Y para el que No lo conoce Sigue siendo Tan agradecido Y tan Sencillo Como era Sí Entonces es muy fácil Introducirse Y es muy fácil Jugar No No te tienes Que complicar Qué guay A ver Tengo que engañar A alguien De por aquí Si alguien de Mallorca Quiere jugar Que me avise De hecho Hay gente Que juega online Hostia Online Con 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 Foundry Los que he visto No conozco No lo conozco Es Es un VTT Es un Virtual Tabletop Vale Y bueno Pues ponen Ponen el tablero Y Y lo demarcan Como va en pulgadas Pues lo hacen En su cuadrícula Sobre el territorio Y ponen ahí Y ya está Ah interesante Ah vale Sí sí Esto me lo enseñó Claudio De Pincelados de Plata Pues se puede Se puede jugar Vale Hombre Siempre El hobby Se disfruta más En una mesa ¿No? Sin duda Pero cuando no hay opciones Claro Las tenéis O sea pues Estaría guay esto Tenéis módulo Entonces hay un módulo No Es todo fan made Es fan made Vale Vale Sí Pero se puede Y tampoco es tan complicado Ahí Como solo es un escenario Y luego Lo que son las tiradas Es tirar un de 20 Claro Vale Vale Lo dejo aquí Siempre está Dice de Kixano Si se ponen 60 O 65 euros Por el gasto En de envío No sé si el shipping Va en Vale El pack Tumba helada Que es el pack físico De 60 euros A España Tiene los gastos De envío incluidos Entonces por 60 euros Tienes ya el pack Con los gastos de envío Y con todo lo que se desbloquee Aparte de los dos libros En físico Y en digital Que ya hay Ya hay cositas desbloqueadas Vale Ya Bueno Repaso Ahora las veremos Lo que viene En el pack de 60 En la profundidad oscura digital En la profundidad oscura físico Frostgrave segunda edición digital Ah vale Sí me he liado Es en la peligrosa oscuridad Sí vale Luego en físico Luego Regalos digitales desbloqueados Que ahora los veremos Y regalos físicos desbloqueados Alright Y los gastos de envío A España Vale A ver si es envío internacional Sí hay que abonarlo Si es en España Lo Vale Viene incluido Y el pack digital Es por 30 euros Incluye La versión digital De los dos libros Vale Y los De los regalos En digital Aquí lo tenéis en pantalla Vale Vale Son estas dos opciones ¿No? Que hay Sí Esos son Lo que son Los packs Que tienen derecho A Recompensas adicionales Luego hemos puesto Para el que solo quiera Un libro O en físico O en digital Pues le hemos puesto La opción De hacer solo La aportación Esto no No accede A regalos ¿Vale? No accede A los stretch goals Y todo esto ¿No? Eso es Vale Estupendo Clarinete Pues Sí Sí puede añadir Addons ¿Vale? Ah bueno Así puedes comprarte Un libro Y los Los desbloqueables físicos Si los quieres comprar Los puedes comprar Los puedes poner ¿No? Vale Sí Ah bueno También Bueno Y lo de Todo junto En un pack En un solo pack Sí Ese es el Ese es el Tumbalada Ese es el que comentaba Vale Este es el de 60 euros El de 60 Sí Que viene El dado Un tarjetón de referencia Estas cosas Esos son los regalos Que se han ido desbloqueando Vale Esto es lo que se ha ido desbloqueando Pues ahora lo vemos ¿No? Sí Vale Venga Esos son los libros En físico En digital De forma independiente Y ahí tenemos Los addons Y aquí Ahí tenéis El primer addon Es una regla De combate Que es en pulgadas Es La ilustración Es de rumor Es la ilustradora Oficial Del libro Vale Pues le hemos comprado Esta ilustración Para hacer el diseño De la regla Qué bueno Es una pasada Es un soldado Sí que muera mucho Es uno de los mercenarios Que puedes Que puedes contratar Un caballero ¿No? Y el material Es en glass pack Que es un plástico Más flexible Que el metacrilato Entonces Se supone Que es menos frágil Que no se parte Claro La impresión O sea La ilustración Viene impresa En un vinilo Adherido En una pegatina Y va fondeado En blanco Para que se vea bien Los colores Genial Que bueno Pues por 10 euros Tienes la regla de combate Luego el tamaño Es como la de Stargrave Esta es la de Stargrave Que esta es en Metacrilato El metacrilato No es flexible No No pero bueno Yo tengo la de Profundidades Y no he tenido Ningún problema Tampoco con ella Vamos Es del mismo Fabricante Que nos hizo La de Stargrave Vale Es delgante Elegante Nos lo ha recomendado Vamos a probar el material Genial Y creemos que Que bien Porque hemos visto Otros productos Que tiene ese material Y creemos que Que está bueno Mejor Subida de calidad Y luego Los siguientes addons Que tenemos Que se han ido desbloqueando Son los marcadores Este es un pack De 10 marcadores Rúnicos azules Son azules Como este De Stargrave Que es traslúcido Vale Viene grabado Si Ahora mismo Así se ve poco Pero en mesa Si se ve el grabado Luego si lo pintas De un color Con la pintura De las miniaturas Pues todavía queda Más resultón En este caso Son marcadores De activación Por eso hay 10 Porque son el máximo De miniaturas Que vas a tener En tu banda Entonces Tú puedes activar En la fase Del mago Puedes activar Hasta 3 soldados Que estén cerca A una distancia máxima De él Luego en la fase Del aprendiz Puedes activar Hasta otros 3 soldados Y luego la fase De soldados Activas al resto De soldados Entonces Puede ser un poquito Lioso Porque Claro Los soldados Igual Este lo he movido Cuando el mago Pero este no Entonces Pues tú pones El marcador De activación En la peana De cada miniatura Son pequeñitos De 15 milímetros Centímetro y medio Y ya sabes Los que ya has activado Vale Va muy bien Estas cosas Estas fichitas Con la runa Además La runa Tiene forma de flecha Y la puedes utilizar Para marcar Si tú tienes Un pensado Pues quiero ir hacia allí Pues Hostia No me he fijado Está todo pensado Gregún dice Lo de los pájaros Pero Me lo ha comentado Antes Raquel Vive delante De una pajanería Tengo un solar Enfrente Y viven ahí Los vencejos Se están dando Ahora mismo Como un atracón De mosquitos Que cualquiera diría Bien, bien Vale Y el dado El dado El dado de 20 Personalizado En la cara de 20 Personalizado Por el maestro forjador Akarodais Como siempre Este es el de exploradores Para que lo veáis Ahí O sea Perdón El de Stargrave Pues aquí Donde está Este simbolito El de Frostgrave Va a llevar Una runa Una runa Mágica Es en azul Con los colores En blanco Porque os digo Lo de los colores En blanco Porque por ejemplo Si quieres El marcador Si lo pintas Con pintura blanca El grabado Queda precioso A juego con el dado ¿Cómo, cómo? El grabado Del marcador Si lo pintas Con pintura blanca Que es muy sencillo Tú lo pintas Esperas a que seque Le pasas un trapito Con alcohol Y se queda limpio La superficie Y solo queda pintura Dentro del grabado Ah, vale Qué bueno Entonces el grabado Si lo pintas Con pintura blanca Los marcadores Te quedan del mismo color Que el lado Vale, que tiene grabado El azul con blanco Vale, que tiene profundidad No es solo La pegatina de atrás No Los marcadores No llevan Ninguna pegatina Es grabado a láser Es grabado a láser Vale, vale Qué guay Sí, como la regla De exploradores Vale, vale Entonces si tú lo pintas De hecho la regla Tengo aquí la mía pintada La de exploradores Hostia, qué chula Veis, en dorado Y en blanco Qué bueno Vale, vale, vale No lo entendía Pues con los marcadores Es muy sencillito pintarlo Pero súper sencillo Queda muy resultón Si por ejemplo Juegas con otro jugador Sabes que vas a jugar Con otro jugador Y ambos tenéis marcadores azules Pues igual uno Los pinta de un color Y otro de otro Esas cosas Lo puedes hacer a juego Con el color De tu banda O cosas así Vale, interesante Qué bueno Vale, el dado Que el dado El dado viene ya incluido Pero esto es por si quieres Incluir uno más Otro más, ¿no? Vale Porque necesitáis Los que llevan el pack De 60 euros Tienen el dado Vale Con uno por jugador Se hace ¿Qué faría, no? Sí No necesitas tirar Palas y palas De dados Eso se agradece La verdad Sí En esta casa Hay guardia imperial Imagínate La de dados Que se tira En la tapa De la caja Para luego No hacer ninguna herida Y venga Y fuera, fuera, fuera Y otra vez Repito esto Si fuera, fuera O sea, sí La opción tiendas Los que ya habéis hecho Kickstarter con nosotros Lo sabéis Tenemos un cupón Este es el de Stargrave Tenemos uno de Frostgrave Que esto La tienda Que quiere participar Nos pide cupones Y nosotros le mandamos El cupón Y dentro En el interior Llevan una pegatina Con un código De descarga Y además Aquí pues le puede poner Un sello La tienda Vendido en esta tienda ¿No? Tú llegas a tu tienda Haces la reserva Del pack En lugar de entrar A través de la plataforma Xstarter Pues lo quieres comprar En tu tienda habitual Pues le pides el cupón Lo compras Y cuando nosotros Tengamos los archivos digitales En lugar de tener que esperar A que te llegue el libro físico Y entonces dentro Tener el código de descarga Para poner Tu copia digital Poderla descargar Pues cuando ya esté El archivo digital Como nosotros Se lo entregamos antes A nuestros mecenas A ti Si lo has comprado en tienda También te lo vamos a poner En descarga Porque tú habrás Introducido Tu código de compra En nuestra página web Y en cuanto esté disponible Lo vas a tener A la misma vez Que el resto de mecenas Está muy guay Que deis esta opción De tienda La única diferencia Es que lo que se vende A través de tienda No aporta A lo que es la campaña En sí No ayuda a desbloquear Pero no hay ninguna diferencia Entre Ninguna otra diferencia Entre los mecenas directos O los de tienda Luego eso sí El libro físico Les llegará justo después Porque nosotros hacemos Los envíos de los mecenas Que tenemos los datos Que son los que Lo han hecho a través De Kickstarter Y cuando está enviado Le preguntamos a las tiendas ¿Cuántos quieren? Al final Entonces es cuando paga La tienda No paga durante la campaña No tiene meses Hay su dinero metido Que sabemos que la cosa Es difícil Pues cuando hace el pedido Es cuando paga el pedido Y se le mandan Y entonces ya Se lo entrega A sus mecenas Barbour dice Tremendo contenido Siempre el que trae Al amigo Sinapsis Lo mismo digo Amigo Barbour De barba a barba Muchas gracias Kraken Sin duda Siempre es súper interesante Cuando vienes Y me encanta Me encanta oír De vuestros juegos Sin duda La Los que compran En tienda Lo de la opción En tienda También tienen los add-ons Los add-ons Los stretch goals Quería decir Todo Sí Vale Exactamente igual Todo lo que se regale Se regala Y si quieren añadir Add-ons Lo piden En su tienda Y la tienda Nos hace el pedido Y añade add-ons Quiero otro dado O quiero la regla Porque la regla Es add-ons La regla O los marcadores No son regalo Se pagan aparte Pues quiero la regla En los marcadores Pues se lo encarga A su tienda Yo soy fuego Yo soy Muerte Muerte La clavo Muy buena Es Smao El audio Más largo De todos Porque mola mucho Que si no Te baneo Daniel San ¿Cómo estás Cracken? ¿Qué tal? Mira Uno de Mallorca A ver si le lío Para jugar a esto A ver si le lío Para jugar a esto Tiene Exploradores Y el compendio O sea ¿Tiene ahí Suplementos Para jugar a Exploradores? Bueno Sí, sí Bueno y Exploradores También podemos jugar Dani Claro O sea Ya Podéis empezar Con Exploradores Y ya cuando llegue Frostgrave Pues entonces Dice Smao ¿Qué has hecho Sinapsis? Cada vez que traes A esta mujer Me puestas dinero En Kickstarter Intentamos que sea poquito Porque ajustamos El precio Todo lo posible Y además Os dejamos unos cuatro meses Entre proyecto y proyecto Para que os recuperéis A mí me falta tiempo Para poder jugarlo O sea A mí es la putada Sí Eso es la mierda Comprarlo en mira Pero Liad bien que estoy de vacaciones Pues hablamos Dani Hablamos Sí, sí Luego quiero fotos De esas partidas Sí, sí Bueno Si tengo un proyecto Con Exploradores Que Que va a ser guay Va a ser guay Guay, guay Ya te enviaré fotos Y habrá vídeo Sí, por fin Además nos hace mucha ilusión Ver las fotos El otro día me mandó Un mecenas Una foto Que estaba jugando Al Exploradores Con unos juguetitos De su hijo Que eran como de colorines Como gomitas Con ojitos Qué bueno Y esos eran sus soldados O sea Hasta ese punto Puedes representar Como quieras ¿No? Claro Entonces Son juegos muy agradecidos Para introducir también A los niños Porque la dinámica Es muy sencilla Y como juegas tú Tú con ellos Pues supervisas Que se hagan bien Las tiradas Y ya está Y eso Que se puede jugar Con cualquier cosa Si es que seguro Que tenéis en casa Un montón de cosas Para jugar Sí, el otro día Cuando la última vez Que viniste A hablar de Stargrave Estuvimos hablando La infinidad de opciones Y cosas locas Y borrachas Con las que jugar Este sí que tiene Una estética Algo más marcada Pero nadie te impide Jugar con los Lego del Señor De los Anillos O algo así O los Legos O sea Puedes jugar O los magos No llevan armadura Ni escudo Claro Pero Hay escuelas de magia Que tienen una estética Muy marcada Y hay otras Que cada uno Viste a su rollo Que realmente Lo llaman The Frozen Exactamente Sí, sí, sí Bueno The Frozen además Tiene North Star Que es la marca oficial De miniaturas Dos campesinas Con sus trenzas Una con dos trenzas Y la otra Con una trenza Ojo Que si tú Les quieres llamar Elsa y Anna Les queda Vamos Es que hasta Las botitas Y todo Mira Logan He tenido que buscarlo Logan Con los Super Things Se puede jugar De preguntas Que son esto Y estoy seguro Que Raquel dirá Claro que sí Y quiero verlo Por supuesto Sí, sí, sí Hombre que quiero verlo Claro De hecho Los muñecos Esos que Que daban Antes Cuando daban Juguetes chulos En el McDonald's Sí Los muñecos Esos De los Gormiti O de ¿Sabes? Así en plástico Grandote Y tal Para usarlos De constructo Hostia Te sale ahí Un constructo Y pones un bicho De esos Es muy buena Bien Sí, sí, sí Es muy buena Mira Que no es porque Nosotros tengamos Y los usemos Dani que tiene hijos Ya tenemos Ya tenemos bandas Pues sí Totalmente Y los juguetes De los Kinder También Hostia También Es buena Sí Todos los que quieras Que nos ponemos aquí A hablar de juguetes Y todo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y con los Estuvimos hablando Gran parte Del directo Sí De esto Venga va Vamos a seguir hablando No, dale Dale la última Que ibas a decir Si quieres Con los Playmobil Ah, claro Los Playmobil Un clásico Joder Sí, sí, sí Adaptas Además seguro que tienen Ya ambientados En magos Y cosas así Sí, sí Totalmente Totalmente Los hay Bueno Yo tengo Tengo ahí unos dragones De Playmobil Claro Y duendecillos Y elfos Y Un enano también Con un tesoro Y no importa Pizarlos No, ya vienen así Eso está guay Es maravilloso Vale Pues aquí empezamos Con las metas Bien Pues ahí está El objetivo Eran 7000 euros Financiados Y se financió En 6 horas Flipa Es el objetivo Más alto Que hemos tenido De ninguno De nuestros Kickstarters Pues por eso Que os digo Porque al final Son dos libros El básico A tapa dura Todo color 222 páginas Hombre Es que es Frostgrave Es un Mito Es un mito Es un mito No Es un mito También También es Es un mito Y Tiene mitos Dentro Claro Claro Pero que el juego No es un mito Porque existe Pero Pero Sí, sí Que Joder Lo merecía Lo merecía Pues muy guay Muy guay Y estamos En el 200% Estamos A No sé si eran 12 euros De desbloquear La siguiente meta A los 7000 Financiamos A los 8000 Se desbloqueó Un tarjetón No sé si los conocen Nuestros tarjetones De referencia Solemos hacer Tarjetones Con las reglas Las reglas De referencia Rápida Para que Hemos desbloqueado Exactamente En directo Muchas gracias Lo actualizo Después Ya pasó La última vez Antes de empezar En directo Lo hemos estado Hablando La última vez También nos pasó Con Stargrave Que desbloqueamos Una meta En directo Que bueno Enhorabuena Que hacemos Los tarjetones De referencia Con las reglas De consulta Rápida Que en lugar De tener que estar Mirando el libro Son así En cartoncito A todo color Una maquetación Un poquito más chuli Porque lo que son Las tablas Del libro Pues es Es una tabla básica Un Excel Y siempre Pues nos gusta Que se luzca Un poquito más Pues eso Se desbloqueó Un tarjetón De reglas Después Desbloqueamos El dado El de 20 azul Y porque insisto En el azul Igual es que Hay a futuro Opciones De conseguir otro color El tarjetón De referencia Dos Que es otro Tarjetón Con más reglas Vale Después Creo que fueron Los Marcadores Que no lo veo Todavía Que voy lenta Los marcadores El tarjetón De referencia Tres Y con ese Tienes todas Las reglas Que puedas Tener que consultar Para combate O disparo Y cosas así Vale Tienes los tres Tarjetones Completos Con todas Las reglas De referencia Rápida O sea Con el pack De 60 Molares Ya tienes esto Si Esto Ya lo tienes Tienes además El de 20 Y tienes Que más Hemos desbloqueado Y Marcadores Azules Los marcadores Son un addon La regla También es un addon Ah vale Perdón Y acabamos De desbloquear El Ah Hemos desbloqueado El Block De hojas De mago Que lo desbloqueamos Ayer Que es Como el blog De Pues de Exploradores O el de Stargrave Que es Para que tengas El mago Con sus hechizos Con todos los que tiene El equipo Tengas El El Aprendiz También Que son los dos Que van a ir evolucionando Vale A lo largo de la campaña Van a ir subiendo de nivel Pues tienes El mago El aprendiz Y tienes La base Que la base También la va subiendo de nivel A medida que le construyes O le compras cosas Pues en esa hoja En la hoja de mago Vas a tener Todo eso Que guay Un blog De 50 hojas de mago Con un diseño Más chupi guay Que el del libro Y De la amiga Flor De la amiga Flor Lo que es el libro Pero lo que son las separatas Lo que no es La maqueta original Lo ha hecho todo Dan En este caso También los extras Son diseño de Dan Las runas De la personalización De los marcadores Del dado Todo esto Son diseño de Dan Perfecto Pues Y Se acaba de desbloquear El tarjetón de hechizos 1 Significa que habrá Y que va a llevar El tarjetón Imagina que habrá 3 también O O no lo puedes decir Porque hay 10 escuelas de magia Ah Carajo Y en cada cara Tienes 2 escuelas de magia Tienes 2 Vale Entonces Va a haber cartas de hechizo No te van a hacer falta 80 cartas de hechizo Claro Con 5 tarjetones Ya lo tienes todo Vas a tener Todos los hechizos Claro Jugar con todos Con estos tarjetones Van Muy bien Si Nosotros Es algo que empezamos a hacer Y que pensábamos que la gente Si Y luego resulta que si Que lo usaban mucho Que gusta Que sabes Que no fue Es una gran ayuda Porque no tienes que andar Con el reglamento Todo el rato Y el reglamento ya Lo tienes al lado siempre Pero para consultar cosas Más Si Más específicas Cuando haces las tiradas Por ejemplo Del tesoro Para ver la tabla De los tesoros De que es lo que has encontrado O cuando La tabla de heridas Para ver si se te han muerto O no Esa es cosa Lo que vas a necesitar Mayormente en la partida Están los tarjetones Y eso Sí Entonces lo tienes en mesa Eso es cartoncito Que aguanta mejor Que los vas a tener también en digital Entonces los puedes imprimir Que esto El Mercenas digital Tiene sus tarjetones Con el diseño este chuli Y se los puede imprimir Si quieren papel Los pueden plastificar Hay que los plastificar Es que me gusta el tacto Que tienen estos tarjetones Y yo los guardo No la voy a tener a mano En una carpetita De estas de forros Como las de A4 De estas que es un forro Y metes el folio dentro Pues en A5 Y metes los tarjetones Cada página Pues le metes un tarjetón Y los tengo guardados ahí Así no se pierden Y se estropean Y luego los saco Para la partida Esto lo venden En cualquier librería Del barrio Vale No rompáis la cabeza Es que no lo he visto Pregúntale a la librera Y si no lo tiene Te lo pide Porque en la de mi barrio Yo le pregunté No había allí en las estanterías Y dice Ah sí, lo piden poco Pero yo te los traigo ¿Cuántos quieres? Un par Es muy normal Es muy común Sí, sí, sí O sea, a nosotros Nos parece raro Porque no solemos darle uso Claro Pero sí Es un producto muy habitual Y te lo trae Qué bueno Y aquí Vale Ya veo los 10 marcadores naranjas A los 15K Sí, es otro addon Es algo que podréis comprar Pero si no los quieres azules Si los prefieres en naranja Si quieres tener los dos juegos Por tener tú el material completo Para dos bandas en casa También Es otra opción Sois un club Y hacéis una compra conjunta Solo os vais a comprar un libro Pero si queréis material Para varios socios del club Entonces pues Uno quiere los marcadores En un color Otros en otro Lo que sea Pues tenéis ahí Distintas opciones Solo tenéis que ir a Administrar la Aportación Y entonces os sale El listado de addons Que hay Y escoges el producto Que quieras Le das Y te lo aplica Si por lo que sea No lo encuentras Pues en administrar La aportación Lo único que haces Es sumarle la cantidad Al precio Si es 10 euros Pues le sumas 10 euros A la aportación que tienes Y ya está Vale Y ya luego En el pledge manager Nos indicas Que es exactamente En que quieres gastar tu dinero Otra cosa En el pledge manager En nuestra página web Podréis Podréis añadir cosas De Frostgrave Y no solo de Frostgrave Cualquier cosa De nuestra tienda ¿Vale? Es como una compra online Normal Simplemente confirmaréis El material que os lleváis Y si queréis añadir algo más A vuestra compra Es el momento Entráis en la web Compráis lo que queráis Que quieres tardar Pero ahora no te viene bien Y pues haces la aportación De lo que te puedas permitir ahora Y ya en el pledge Añades lo que sea Incluso Si coges el digital Y luego quieres pasarte al físico También puedes ¿Vale? Todo facilidades Vamos Nosotros lo intentamos Sí, pues Vale Y aquí ya las Las fechas El calendario El calendario Hemos puesto que el digital Como máximo Se entregará en septiembre ¿En qué estado está? Pues está ahora mismo Los dos libros Están traducidos Corregidos Revisados ¿Vale? Pasan por el traductor Después por el corrector Después por la editora Van a ir a maquetación Y cuando estén maquetados Vuelven a la editora Y van a imprenta ¿Vale? Entonces Le queda poquito El digital estará Esperamos que muy pronto El físico Máximo octubre Porque hemos puesto Una fecha tan lejana Así ya casi está el físico O sea, el digital Pues porque con Stargrave Pusimos cuatro meses Teníamos listo el digital Que con los tiempos Habituales de hace un año Habríamos entregado En febrero Y hemos entregado Justo en el plazo En mayo Porque soléis entregar Un poco antes Y todo Sí Pues Hemos entregado en mayo Porque imprenta Ha tardado tres meses En imprimir algo Que normalmente Tardaban quince Quince días ¿Vale? Quince días un mes Ya era mucho Pues ha tardado tres Hay problema Con la crisis del papel Sí A veces Le pides un papel Y luego te dice Mira, este gramaje No lo tengo Pero tengo este otro A ver si os cuadra Entonces claro Tú tienes que ver Porque si es un gramaje Muy pesado Para un libro muy gordo No se lo puedes meter Porque el libro no se abre Y cruje al abrirlo Entonces Dices Bueno, para este no me vale Pero imprimidme este otro En ese gramaje Y a ver si encontramos otro Y hemos estado así Desde primeros de año Sufriendo mucho Sí Al final Bien Pasan cosas Y no El compendio Por ejemplo Se envió a imprenta En plazo Pero se ha entregado Dos meses tarde Porque no llegaba De imprenta No llegaba Y no había papel Luego Estaba impreso Y se pegó impreso Casi dos meses Hasta que lo encuadernaron Porque no había cartón Para encuadernarlo Para las tapas El problema eran las tapas Estaban ya Todos los libros impresos Pero no lo podían encuadernar Porque no había tapas Claro El papel En el que se imprime la tapa Con el que se forra el cartón Y tal Pues ese era el problema que había Total Que hace tres semanas Nos llegó Un camión Con más de una tonelada De libros De tres mecenazgos distintos Que se habían juntado En la entera Porque cuando por fin Recibieron papel Para las tapas Nos encuadernaron Los tres mecenazgos Y nos los mandaron Así Entonces Por eso hemos dicho octubre Porque No sabemos cómo están Básicamente Eso es Si están antes Los mandamos en cuanto estén No os preocupéis Es que hay cosas Que no podéis controlar Pero bueno ya Es una crisis mundial ¿Sabes? No es algo de La imprenta de mi barrio O sea Claro Que imprimimos en España Imprimimos Encuadernamos Imprimimos Encuadernamos en España Los extras Nos los hacen Empresas nacionales Por ejemplo Las reglas Lo he dicho Que nos las hace El Gante Elegante Los dados a Carodice Los marcadores De metacrilato Grabados también a Carodice Los cofres de exploradores Por ejemplo De resina Que son casteados No son impresos Nos los hizo Valkiria Estudio Que están en Madrid también Que tengo que decir Que me han llegado Me han llegado hoy Digamos Y antes se lo estaba diciendo A Raquel Que son espectaculares O sea O los enseñaré En el siguiente directo Ya con la cámara guay Y esto Pero es que tienen Una calidad brutal Me ha sorprendido un montón O sea Porque cuando los vi en el rendit Dije Hostia que chulos No se que Pero viéndolos aquí No se si se va a ver Tremendo eh El grabado que tiene Eso es relieve ¿Vale? Si si La superficie Y todo O sea Es una barbaridad Mira mira Me ha estado explicando El proceso Lo puedo decir ¿No? El proceso De creación Imprimen un máster En impresión 3D Con una calidad De la hostia Y después A partir de ahí Hacen las copias En resina O sea Hacen el molde Y copias en resina El máster es para hacer el molde Eso es Se hacen En moldes de silicona Con esos másters Se hacen varios Normalmente en un molde Cuando Como son cosas compactas Y tal Pues por ejemplo Igual pueden venir 5 cofres Entonces tienen que imprimir Mínimo 5 másters Para un molde Pues igual imprimen 5 Imprimen 10 De cada modelo Hacen moldes Una buena cantidad de moldes Para luego La producción Que sea lo más rápida posible Claro Así de 10 en 10 No, no Una brutalidad Ya estaría Que también Que también han tenido problemas Pobrecitos Con Con la La silicona De los moldes No Bueno Con la resina un poco Pero el problema No, no Pues está peor La cosa con la silicona Además de Que se ha encarecido mucho Que estaba muy difícil De conseguir En su proveedor habitual Bueno Consiguieron Por otro lado Una aventura Para hacer los cofres Que mundo más Obyecto Nos ha tocado Y aquí tenemos Valkyria Studio Va a tener Si no ha Creo que no ha empezado Todavía Porque no lo he visto Pero lanza Un kickstarter De productos suyos Este mes Lo digo Por si os gustan Las cositas de resina Que hacen cosas muy chulas Valkyria Studio Que son los que han hecho Los cofres Los cofres Muy buena Coco en cuarta ¿Cómo estamos? Mira Coco en cuarta Igual también Le puedo intentar liar Ahí hay eso Hay que hacer la comunidad Pronto Pues esto ya Esto ya lo has comentado Antes Que los gastos de envío Son 5 euros Pero si compras El pack de 60 ¿Lo pagas? A territorio nacional A territorio nacional Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla Exacto Y serán 15 15 molares Al resto del mundo Todos los envíos internacionales Y enviamos a todo el mundo Si estás en Alaska Si llega algún tipo de mensajería Lo mandamos All right Y Con los otros packs Con el de Ah no El 30 es el digital Pues claro Sí, claro Ahí están incluidos ¿Vale? Sí Pero si compras solo el libro El libro básico Por ejemplo Son 40 euros Si solo quieres el básico O no quieres el suplemento Ahí sí hay que pagar Los 5 euros de gastos de envío A envío nacional O 15 internacional O si solo quieres el suplemento Eso es Bueno Que si vas pelado y tal Pero joder Para la diferencia Vale más la pena Pillártelo todo Además Lo que os comentaba Que si ahora mismo Primero tenés en cuenta Que te van a pasar El cobro Cuando acabe el Kickstarter El viernes de la semana que viene Que acaba el viernes por la noche No te lo van a pasar ahora Si entras ahora Entonces si cobras el día 10 No te preocupes Hasta el día 17 No pasa en el cobro Vale Después si ha habido algún problema Posibles para que sigas La ventaja de que seáis Todo Empresa nacional Y producción nacional Sí Que sois una gente muy cercana Y somos frikis Y somos frikis Como todos Ya conocidos Ya amigos del canal Está Fito también Que es muy querido en el canal Y no sé Sí a Fito lo tenemos de trabajo Hasta arriba En estas fechas Sí Estamos con las declaraciones Hostia Claro Pobre Pero bueno Sobrevivir a un año más Grande Pino Que hace un montón Que no se pasa el pobre Es que está pobrecito Está Lleva un año Ya Saturado Saturado el pobre Pero bueno A ver si levanta cabeza pronto Y debemos salir de la cueva Te preguntas Si tenéis más desbloqueados Pasados los 15k Por supuesto Ojo O sea que hay sorpresas Por supuesto Tú piensa Nosotros Enseñamos un par de metas A medida que se van desbloqueando Pues os dejo ver alguna más Vale Pero Vamos casi a meta por día Cada dos días Y todavía quedan 10 días Hostia Mira 14k 102 Por lo menos Dos Lo han comprado En este rato O sea que Va la cosa rata Sí, sí Han entrado dos ¿Cuántos mecenas hay? Pone ¿Cuántos mecenas? Ah, claro Que se pone 238 No me he fijado Cuántos había antes Pues había 235 Así que han entrado tres Ah, pues mira Alright La matemática No se nota Que llevo 10 días Controlando Cómo sube ese número Claro Dices Mau Que te mojes ¿Cuánto crees Que se recaudará? Vale Pues yo creo Por la trayectoria Que lleva Por la trayectoria De otros mecenazgos Yo creo que va a rondar Los 24.000 euros Hostia Pues se ha mojado KickTrack Dice ahora mismo Que vamos hacia los 20 Pero claro Es que venimos Del fin de semana Que los fines de semana Son flojos Sí El viernes decía Que íbamos hacia los 30 Lo que pasa Que es que veníamos De la semana de inicio Que empieza muy fuerte O sea Ya conocemos Los gráficos De KickTrack Tienen un desvío Y sabemos más o menos Entonces yo creo Que KickTrack Me está dando La razón Más o menos Va a ir por ahí Y Tiberio Me comentó El otro día Estuvimos hablando Y Mira Smaug lo acaba de comprar Y calculaba Que iba por el mismo Smaug lo acaba de comprar Porque dice Que dale a F5 Entonces Muchas Muchas gracias Smaug 239 Buenas Conras Hombre Conras No fallas nunca Muy bien Pues Muchas gracias Que Eso Que creemos O sea Cada uno Por su parte Hizo el mismo cálculo El cálculo Es variable Y Se me suele desviar En 2000 euros Como mucho Menos exploradores Que explotó Que explotó En positivo Pero Normalmente En las campañas Más o menos Viendo Ya tenemos una previsión Inicial Pero luego además Viendo la evolución Vamos ajustando También Y Y si Yo creo que Va a ir a A los 24 Ojalá Y me quede corta Pues si Ojalá 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 No te pases Paséis Ah mira Esto va bien No sabía Que Claudio Bueno Que Pinceladas Había hecho Ya el Como se juega A la segunda edición Si 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 Tiene Tiene el tutorial Los tutoriales De Claudio De como se juega Son muy buenos Y si tenéis twitter Tiene un hilo de twitter En el que Ha Desglosado El Las miniaturas De Que os podéis encontrar Según el escenario Las criaturas Que tenéis que tener Previstas Para Que os podáis encontrar En los escenarios De La campaña Ine La posibilidad Es ir preparando Voy a necesitar 10 esqueletos Lo ha desglosado Tiene un hilo En twitter Que lo tiene todo Desglosadito Que interesante Si si Se lo curra un montón Que grande Ole Si si Bueno Y luego tenéis También Más reseñas Y demás Pero hostia Me ha sorprendido Que ya lo tuviese Que puto crack Si si Es Jugarán Algo de juego Hoy Aquí en el canal No No podemos No Hoy no está preparada Nada Nada Ni la escenografía Ni Como mucho os puedo enseñar Me levanto Y os enseño El mago que he pintado Mira Smaug 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 te pregunta Que Que Os mandaron Que le mandaron Un mail Le mandasteis un mail Que estaban preparando El envío De Stargate Más o menos Cuanto calculan Que llegar a Canarias Vale Os cuento El de Canarias Tardó en salir Porque se quedó Tiberio Sin bolsitas Los que no lo sepáis Los envíos a Canarias Tienen que llevar Fuera de la caja Una bolsita Que ya viene preparada Correos La deja preparada Que tú metes La factura De lo que va dentro Y se cierra Y es un adhesivo Y queda fuera Porque esto es para aduanas Si tienen que revisarlo Y tal Pues encontró Tiberio Que estaba cerrando Los paquetes Y tenía los paquetes Preparados Y no tenía Se quedó Dos sin bolsitas Hostia Entonces Como ha estado haciendo Os he dicho Que llegaron Tres mecenazgos juntos Pues ha estado haciendo Los envíos De los tres mecenazgos Vale O sea Una barbaridad Pues los Los tuvo que dejar ahí Y seguir con Pathfinder Que es lo último Que se ha enviado Y creo que han salido ya Luego os lo confirmo Pero creo que Que salían hoy Porque hoy le traían Las bolsitas Y salían hoy Ah pues mira La semana que O esta semana O la que viene Como mucho Generalmente Están tardando En la misma semana Si salen el lunes Y están llegando La misma semana Pues mira Si O sea que si hay suerte Esta semana ya lo tenéis Porque No he hablado con él Pero lo tenía preparado Para que hoy En cuanto le dieran las bolsitas Mandarlos O sea Están ya listos A falta de eso Alright Y Luqui Muchísimas gracias Por la suscripción Que no te había visto O sea que Lo he visto y se me ha olvidado Muchas gracias Después de siete mesardos Alright Un momentito Que tengo una emergencia Chupetil No problema Me está preguntando La niña Que dónde está El chupete De su hermano Que se lo están pidiendo Estoy pintando ahora Las minis Para exploradores Ya yo tengo que hacer esceno Para exploradores Ya tengo la banda Eso sí Está pintada Que ya lo enseñaré Tienes unos cofres Chulísimos Para Bueno ya los cofres Que tendremos que pintarlos Tendremos que pintarlos En un directo de estos Lo quiero ver Lo quiero ver Te mandaré fotos Guay Además Se lo digo a él Y os lo digo a todos vosotros Nos gusta un montón Que nos mandéis fotos Y si subís A vuestras redes A vuestro Instagram O vuestro Twitter Vuestras miniaturas Para el juego Pintadas O la escenografía O que habéis hecho una partida Si nos etiquetáis Yo lo comparto Y si me mandáis las fotos Autorizada Pues lo publico Y os digo Y cuento Pues que son vuestras Y tal A nosotros nos gusta mucho eso El ver que lo estáis jugando Y cómo lo preparáis Y Sabéis que Que estamos en todas las redes sociales Y Y contestamos ¿Vale? Que no Seis fáciles de encontrar Eso es Y etiquetadnos Porque si me etiquetáis Yo lo llevo enseguida Y entonces ahí Pues le doy el corazoncito Lo comparto Y demás No, además que mola Porque Como son juegos tan abiertos En el sentido de creación Joder Ver un montón de opciones Y que No solo es No solo verlo vosotros Sino El resto Ver lo que Lo que hacen los demás Que siempre es Cosa de inspiración Sí Sí Y anima Anima Además Si no sois grandes pintores Da igual Compartirlo Porque es muy chulo ¿No? Cada uno a su nivel Si esto está para disfrutar Y para divertirse A mí lo de Ahora que dices esto No tiene que ver con el que estar Digo esto Pero a mí ya no me interesa Ver buenos pintores Esto Antes siempre me fijaba mucho En Sergio Calvo O pintores que me gustaban mucho Y tal Ahora ya no me interesa Mucho Me interesa más ver un esquema original Aunque no esté a un nivel muy alto O hasta estando a un nivel muy bajo Me interesa más eso Que ver algo muy bien pintado Y cuando Eso El esquema original O en este caso Que se pueden personalizar tanto Claro Utilizar cosas tan raras Que uséis una miniatura de otro juego O ¿Sabes? Algo que yo no me habría planteado Y Ostras mira Y encima es que queda chulo ¿No? Pues ¿Sabes? Está guay Está muy guay De hecho yo La maga Es que la tengo No la tengo aquí La tengo en la sala de al lado La maga que tengo Es Una figura De un juego de mesa Que Es Quien lo conozca Quien conozca La Dragonlance Conoce a Reisling El mago que Originariamente Estuvo en túnica roja Pues Es Una maga Pero es Reisling En mujer Y es Es un personaje muy icónico Y Y bueno Que me gustaba mucho Me la compré De capricho De Es que quiero tener esa miniatura Porque me gustaba muchísimo Ese personaje De adolescente Cuando empecé a leer La Dragonlance O sea Yo soy friki En gran parte Por esos libros ¿No? Entonces Me la compré Porque sí Y se ha pegado años En 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 el blister En un armario Que bueno Y fue La voy a usar A Frostgrave Claro Frostgrave Y en Exploradores En una campaña Hay una maga Y Y también va a ser ella Dices Mau Que espera Que la tengas Con el pelo Pintado de blanco Por supuesto Es que Hay otra posibilidad No hay más opción Claro Pues sí Pues no sé Si tenéis alguna duda más O alguna pregunta O Acaba El viernes Diecisiete A las Veintitrés Cincuenta y nueve La última vez que dije esto En un directo Oscar de Ay Ahora me voy a quedar fatal Porque no me sale el nombre Ay Dios mío Y mira que tengo Todos los beats Que hace Ah de De Ahora tampoco me sale Oscar Selva ¿No? Dices Sí Oscar Selva De De euforia De euforia Ay por fin Es el cansancio Se nota que ya llevamos Diez días De campaña Ah mira Edator Edator Lo está diciendo Y es mal camino Pues Oscar Decía No te le has querido jugar Con lo de poner a las doce Y ver si acaba a mediodía O a medianoche No Yo no corro riesgos Porque a él ya le pasó Bien tirado Bien tirado Yo pongo las Veintitrés Cincuenta y nueve ¿Eh? El que no haya entrado En el último minuto No va a entrar Y si no que hubiera entrado Y nos curamos En salud Pues eso El viernes que viene A las veintitrés cincuenta y nueve Vale Queda una semanita Ah no lo he dicho Una cosa Que a mí me encanta De esta edición Son las ilustraciones nuevas De rumor De la ilustradora Es una ilustradora española Son maravillosas Ha hecho ilustraciones De todas las escuelas de magia Están ahí A todo color Página completa Porque lo merece O sea Una locura Las ilustraciones El libro es maravilloso O sea Es un reglamento Pero eso Es que Es que merece la pena Doscientas veintidós páginas Tapadura A todo color Noventa y ocho páginas A todo color también En formato letter Vale Que es muy cómodo Porque cabe en la mochila No pasa como en la cuatro Que justo Por la esquinita de arriba No puedo cerrar la cremallera Cabe bien Pero es más grande Que una cinco Vale Entonces pues Es más visual No No molesta mucho Es muy práctico Para transportarlo Luego tienes los tarjetones De referencia Para que no tengas que estar Andando con el libro Para arriba y para abajo Tienes el dado Si quieres añadir Tienes la opción De añadir la regla Y añadir los marcadores Que son simplemente Cosas que te van a optimizar La experiencia del juego Pero que no son Imprescindibles Eso sí La regla es preciosa Con la ilustración Del caballero Que ha hecho un humor Si la verdad es que sí Y Y eso No te lo pienses 60 euros Los dos libros Más el formato digital En pdf En e-pub Y en móvil Son muchas horas de juego Son muchas horas de juego Y Muchas 30 escenarios Por 60 euros Y luego Que puedes jugar solo También En solitario O cooperativo Y en competitivo En Escenarios de iniciación En escenarios más avanzados Un bestiario Que es una pasada Luego además Tiene Que todos los juegos De De Joseph El motor Es el mismo Y entonces Son compatibles Entonces Tú puedes coger Frostgrave Y tienes Una bestia Que es un robot Pues te lo puedes llevar Con sus características A Stargrave Y es un constructo Sí, sí En lugar de ser Tecnologías magia ¿Sabes? Entonces Claro Todo el material Que tengas Es compatible Los escenarios Son muy fáciles De adaptar De un juego Al otro Es que No No hay motivos Para no entrar Mira Justo Hablaba Hoy hemos hablado Mucho de ti Claudio Todo bien Sí, sí Por supuesto Les estaba comentando El El hilo que hiciste En Twitter Con Las criaturas Que te puedes encontrar En los distintos escenarios Que es muy chulo Para irse preparando Sí Hemos pasado Tu canal Para que vean El cómo se juega Que eso me lo veré yo también De hecho Al final del Mecenazgo Al final del todo Tenéis Entrevistas Y Y Reseñas Y ahí enlazados Pues Distintas entrevistas En distintos canales Y algún tutorial Y Ah mira Si sale Si nos habéis puesto Claro No había visto Por supuesto Muchas gracias Claro que sí Están también Las entrevistas A futuro Y una sobre todo Os la voy a comentar Porque Es muy interesante Es justo ese día Porque es cuando puede ella Rumor La ilustradora Va a venir conmigo A una entrevista Que es el lunes Que viene En el canal De Friki Betusto Y Yo os invito Si podéis verlo Friki Betusto Normalmente Lleva más juegos de rol Vale Pero bueno También hemos ido A llevar exploradores Y Stargrave También pasamos por allí Y bueno Va a estar rumor Conmigo En la entrevista Y está rumor Y está rumor Publicando cosas Sobre la portada El cómo hizo Una primera versión De la portada Que no era exactamente Y luego pues le pidieron Unas modificaciones Y cambió La sigilista Que está lanzando El hechizo Que se ve así Es una maravilla Absoluta Y está publicando Estos días En sus redes Con motivo El mecenazgo Pues cosas Sobre esas ilustraciones Que hizo para este libro Y a quien le interese Este tema Y tal Que no se lo pierda Que la siga en redes Porque tiene un trabajo Maravilloso Y hace publicaciones Muy muy interesantes Y nada Pues comentarla también Del caballero Que va a venir En la regla En el diseño Y demás Y esas cositas Si podéis verlo Yo os lo recomiendo mucho Qué guay Ya estuvo con nosotros En En un mecenazgo En Scratch Attack En una campaña No me acuerdo En qué campaña fue Pero sí estuvo Ah sí En la América de Drácula Que las ilustraciones Son también suyas Una pasada Hostia pues sí De hecho Hay miniaturas Basadas en sus ilustraciones Que es una pasada también Y estuvo en Scratch Attack Estuvo allí Hablando y comentando Y me pareció muy interesante Todo lo que comentaba Así que seguro Seguro que lo que Tiene que decirnos La semana que viene También os va a gustar Pues sí Qué guay Y si algún otro canal Está interesado En que vayamos A hablar del juego O de algún otro juego O alguna otra De nuestras publicaciones Sabéis Pues igual que Nos mandéis fotos Nosotros vamos encantados A donde haga falta O si queréis organizar Algún evento Alguna partida de algo Y nos queréis liar Para alguna cosa Aquí estamos Lo que iba a decir Que siempre vienes O venís Cuando hacéis un Kickstarter Pero es verdad Que podríais venir A cualquier otro momento A hablar de vuestros juegos Y lo de la partida Que has dicho Para liaros Pues Cuidado Me lo Yo Sí, sí Va en serio Que no es Cosas que se dicen así Y luego Ay, es que no puedo No, no A ver si no puedo No puedo Sabiendo lo cercanos Que soy Y tal Joder Sé que lo dices De verdad No para quedar bien Sí, sí Y un abrazo Un abrazo a Flor también Joder Que nos manda Un saludo por aquí A que sí Que está deseando Que le mande cositas Para maquetar Luego nos ponemos Entre las dos Me lo manda Lo miro Digo esto Esto así Esto le ponemos Esto aquí O me pregunta Esto lo puedo quitar Y yo no No nos dejan quitarlo Es verdad Porque pobrecita Tiene poca libertad Tiene que Imitar la maqueta En inglés Pues adaptándola Al texto en español Que el texto en español Ocupa más espacio Entonces lo tiene que encajar Para que tenga el mismo aspecto Pero con nuestro texto Y luego pues Hay cosillas igual En la maqueta Que es un poquito Seguchas Esto lo podemos quitar No Yo también querría Pero no podemos Exploradores Tuvisteis una libertad tremenda Sí Esto fue algo muy puntual Porque Exploradores Es un libro autoeditado Por Joseph No va por ninguna editorial Esto es Estos libros Si se los edita A Joseph Osprey Y nosotros Tenemos que hacer La edición De Osprey Pero en español Claro Entonces claro Ahí no hay libertad Suerte Que ahora En los tarjetones Sí que nos dejan Vale Los tarjetones Pero anteriormente Si vosotros veis Los Las hojas de banda Las hojas de ejército De Osmark Por ejemplo Son la hoja del libro Pero en un blog Hostia Entonces Pues si es mona La hoja del libro Bien Pero si es un Excel Como estos Pues es un poquito caca La voy a buscar A ver Aquí al final A ver No es que sea caca Pero es que mola Que sea el tarjetón diferente Es caca Que leches Esto es caca Ah bueno Sí Sí que es caca Para tenerlo así Es que es un Excel Es que no tiene nada Entonces aunque sea Pues que tenga Una transparencia De una ilustración De fondo Y ya de repente Es otra cosa Claro Como hemos hecho La de Star Grace Que lleva ahí Un trooper Ahí de fondo Y entonces ahí Ya tiene un poquito De arte ¿No? Eso es Pues eso Pero bueno Hacemos Con los medios Que tenemos Lo que nos permite No, no Ya hace mucho Joder Salen unos productos De una calidad Tremenda Enhorabuena Ay, ay, ay Estoy a tres Es que no he estado atenta Estoy aquí mirando Los puntos Del canal Ah, vale Tengo 997 Si no hubiera Puesto el full look ¿A quién quieres banear? A ver No, hombre Quería un ¿Cómo se llama? Un emoticono Ah, vale, vale Claro Ah, mira Ya está Arreglado Espera Los voy a gastar En una sola cosa No puedo ¿Por qué no puedo? Ahora Qué torpe No puedo Ahí está No me deja No sé qué debe ser Serio, ¿eh? Se le fue la mandanga Al de esto Me debo haber caído O algo No me permite Iba a destacar Mi mensaje De despedida Pero no me permite Bueno, a ver Tienes Tienes voz Va a quedar Pero estaba Cuki Va a quedar destacado Eso seguro Voy a tener que venir Otro día a hacerlo Vale Estás invitadísima Ya lo sabes Pues nada Lo he dicho Muchas, muchas gracias Por hacernos un espacio Como siempre aquí Un placer Estamos muy a gusto Venir aquí Y estar este rato Con vosotros Y muchas gracias A todos los que habéis Aportado a la campaña Durante el directo Eso es Y a los que habéis estado aquí Para escuchar Que seguramente Lo estáis pensando también Y No os lo penséis más Claro, tú lo ves todo muy claro Pero Os lo digo yo Que me lo he leído Y lo he corregido Lo he revisado La traducción Y los términos Y todo Y digo No, no Si a mí no me lo tienes que vender Sí Sí Esmao no lo ha pensado mucho Esmao que ha llegado Y dice Joder Mierda Me voy a tener que meter Pum Y a comprar El Kickstarter También Badum Dash Pues nada Raquel Muchísimas gracias Gracias por venir Un placer y un honor Como siempre Y nada Siempre Siempre estás invitada A venir cuando quieras A ver A ver si vengo un día Que no esté de promoción Y con la cabeza Está así Vale Y a jugar Vale Lo hablamos Pues podríamos hacer Mirar esto del Foundry Que creo que es lo que me dijo Claudio De pinceladas De plata Para hacer una partida Y nos haces una demo Ah, yo no Yo vengo a jugar Que la haga Claudio Y nosotros jugamos Ah, pues mira Pues que Claudio Claro Además si Claudio Ya lo ha hecho alguna vez Seguro que lo tiene preparado Que Claudio Nos haga una demo Y jugamos Claro Lo veo, eh Sí, sí, sí Yo me apunto Se emite en directo Nos echamos una risa Claro Eso es Firmado, firmado Vale, justamente se habrá ido Claudio, cabrón Bueno, es que tiene que cruzar Todo el charco Es que él vive en el pasado Tiene que pasar cinco horas Hasta que nos escucha Claro, claro Pues ya cae Enmarronado Dice Pero Foundry no manejo Vale Le echaré un ojo A ver A ver qué tal Ah, pues no se tiene Pues ya tienes que manejar Bueno, pero si manejas otra Otra plataforma Virtual Pues la que sea Sí Hemos dicho Foundry Porque Claro Un poco la pinta Sí, sí La que sea Nosotros no tenemos problema Eso es Y si necesitas Sala de Foundry Yo tengo el Foundry Y puedes hacerlo En mi plataforma Sin problema Muy buena El caturniano Justo nos vamos ya Foundry sencillo Vale Me lo friquearé Porque tiene buena pinta También Guay, guay Bien Pues muchas gracias De verdad Gracias a ti Raquel Y ya sabéis Meterle caña A Kickstarter De Frostgrave 2 Como Terminator Y os dejo con la Despedida del canal Con nuestros amigos De Keldis Con la intro que nos hicieron O la canción que nos hicieron Y os dejo una raid Que decirle que no Que me tengo que ir O sea que tampoco Que no me voy a quedar Y reventarles a Nurgletes Así que ya estaría Y eso Muchas gracias A todas Y nos vemos Salud Amigos y amigas Full borrachos Y full borrachas Si pintas muñecos Juegas a wargames Haces escenografía Este es el string que debes ver Con el amigo sinapsis Y la peña del canal Le darás carrete al hobby Y unas buenas risas Te echarás Participa en sorteos Súmate a retos Ambos son calabres Pasa por Discord Esas movidas Que quieras hacer Siéntete orgulloso De pertenecer A la comunidad Con el mejor rollo De toda la internet Y esto es Sinasis Wargames Sagrada vermelada Te has fumado plegatitos Toda en la cámara Y esto es Sinasis Wargames A pintar con alegría Nos cagamos en la mini Y ya estaría Nos cagamos por el culo Sinasis Wargames Bienvenidos y bienvenidas Al mejor string del territorio Europeo y nacional Solo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video